La pérdida de puestos de trabajo, la desocupación, la inseguridad, la droga y colos tarifazos empuja a la pobreza, al hambre y a la desesperación a cada día más amplios sectores de nuestro pueblo. Bueno, esto es como parte de una jornada nacional que tiene dos aspectos. Uno, nuestros dirigentes nacionales han sido no solo amenazados, sino que han, digamos, han sido atacados y amenazados de muerte. Nuestro coordinador nacional, Juan Carlos Alderete, han atacado a sus hijos y su casa, donde el mensaje es que se vaya del país. Otros compañeros también han sido con intentos de secuestro del hijo de un compañero y con heridas al hijo de otro compañero. O sea, son ataques muy grandes que hemos sufrido y esta es una respuesta nacional. Hoy estamos en la calle, hoy estamos con hambre, hoy estamos viviendo el tarifazo, no pudiendo llegar a fin de mes y no podemos hacer que nos conculquen el derecho constitucional que tenemos a protestar. Por otro lado, la desocupación, el hambre, la miseria, la pobreza, las drogas, todo sigue creciendo y sigue sometiendo a nuestro pueblo a un ajuste infernal. Y por eso también estamos en la calle, hemos dicho, no nos van a sacar de la calle, porque todas esas amenazas tienen que ver con eso. A través de distintas formas de actuar, el gobierno nacional, que es responsable de la seguridad pública, de los dirigentes nacionales, de los coordinadores de las organizaciones, que hacen un planteo a la sociedad, pero que también hacen un planteo al gobierno. Gracias.